Tenemos contacto en vivo e indirecto a esta hora de la noche con el editor general de Interferencia.cl Medio que ha hecho seguimiento y que ha tenido acceso a los documentos que fueron hackeados del Ejército hace algunas semanas atrás. Andrés Almeida está con nosotros. Andrés, muy buena noche. Gracias por estar en contacto con Tiempos Violentos nuevamente. Gusto de saludarte. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantado Andrés, hemos estado siguiendo lo que Interferencia ha publicado. Conversamos hace algunos días atrás respecto de la primera entrega informativa, luego tuvieron una segunda y ahora hay una tercera entrega informativa. Ustedes tuvieron acceso a alrededor del 30% de lo que se hackeó del Ejército y han sido sumamente cuidadosos de qué es lo que se ha publicado. ¿Qué es lo que hoy publica Interferencia que nos puedas contar? Sí, mira, bueno, hemos estado buceando en estos documentos, son cientos de miles de documentos y, claro, hemos encontrado en particular algo que ya habíamos avisado en el primer artículo que tiene que ver con la preparación que ha hecho el Ejército ante un eventual segundo estallido social. Es un par de documentos que dan cuenta de esa preparación y que muestran una serie de actitudes, pensamientos, ideas en torno al estallido social que el Ejército manifiesta. Entonces, nos parece que es de todo interés público conocer este documento ya con un poquito mayor de detalle porque también en este caso no estamos hablando como en el anterior, de tropas, movimientos de personal, los números de teléfonos, sino que esto ya es un documento un poquito más ideológico, si tú quieres, con respecto de cómo va a operar el Ejército en el caso de un segundo estallido social. El documento es del año 2021, eso es súper importante. Perfecto. Es del año 2021, entonces dos años después del estallido del 18 de octubre. ¿Qué es lo que se desprende de estos documentos a los cuales ustedes han tenido acceso? ¿Cuál es, entre comillas, la opinión de quienes emiten estos documentos y que son funcionarios del Ejército? Mira, yo creo que es interesante que, en primer lugar, es un documento en términos generales sobrio en el cual se sientan algunas cosas que me parecen súper relevantes que el documento lo diga, que parecen obvias, pero no necesariamente lo son, dado la experiencia del primer estallido social. Uno es el respeto irrestricto a los derechos humanos, que el documento no ahonda en eso, pero por lo menos lo dice claramente. Lo plantea. Y lo otro es las reglas del uso de la fuerza, que también deben estar tremendamente claras en el caso de un segundo estallido social. Eso lo dice el Ejército. Ese es como el lado que tú dices que hay una preparación interesante con respecto de este tema. Bueno, después, hay toda una serie de concepciones políticas, ideológicas en torno al estallido social como una suerte de desorden, donde no hay una profundidad, si tú quieres, con respecto de las causas que lo originan, sino que se observa como desde una perspectiva muy desde el punto de vista de la seguridad, que me parece interesante. Es el Ejército, lo dice también el Ejército muy claramente, en el caso de que nosotros asumieramos estas responsabilidades, tendríamos que resguardar el orden público, estaríamos abocados al tema de infraestructura crítica, la idea es que muy pronto Carabineros vuelva sobre la marcha. Es algo que más o menos está, a mi juicio, y es un asunto de interpretación, está más o menos bien pensado. Lo interesante también, con respecto de ese punto en particular, de haber afinado, me parece que hay una reflexión institucional de haber afinado lo que fue la participación del Ejército en ese punto. Pero no es, a mi juicio, lo más interesante. Estas cosas te las digo de manera más o menos descriptiva. Nosotros fuimos sumamente descriptivos y poco interpretativos en el texto. Pero a mí me parece que las cosas más interesantes están en cómo el Ejército lee la participación de los manifestantes dentro del estallido social. Hay un segundo... Esto se basa en dos documentos. Uno que pertenece al Comando de Operaciones Terrestres, y hay otro que es una adaptación de la 6ª División de Ejército en el Norte, específicamente para Ciudad de Iquique, donde se hace una completa caracterización y descripción de los manifestantes. Entonces, eso a mí me parece como lo más... No quiero calificarlo, pero pongámosle curioso. O llamativo. Sí, porque entiendo que la manera que tienen de interpretar quiénes son los manifestantes tiene una lógica muy militar, muy de fuerza de operación, muy fuerza de enfrentamiento. Tú te das cuenta que dentro de los roles, principalmente, porque las características son más o menos una descripción más o menos obvia, pacíficos, agitadores, frustrados. O sea, es una caracterización sociológica no muy profunda, pero en cuanto a los roles que estos manifestantes tienen, me parece súper interesante que ellos empiecen a hablar de artilleros, encapuchados, enfermeras, sentinelas, abogados, como si se tratase de una organización militar, ¿no? Como que tuviera un grado de lógica de fuerza de enfrentamiento cuando... O sea, yo estuve ahí en los días de estallido social, ¿no? Y eso era bastante inorgánico. Y acusar a las personas que estaban, digamos, ejerciendo como enfermeros, los abogados que fueron a ver a los detenidos, o de estar parte de una organización sugiere, de alguna manera, que detrás de esto había algún grado de organización, pero, y vuelvo a hacer un nuevo nivel, ¿no?, de análisis, pero me parece súper interesante que se lo atribuyen a ciertos organismos anarquistas que están más o menos financiados y organizados. Eso es lo que dice el Ejército al año 2021. O sea, a través de estos documentos... No hay ninguna prueba. Eso quiere ser. ¿Ya? Sí, no hay ninguna prueba de ello, nadie ha establecido aquello. El Ejército lo cree, sin embargo, a propósito de este informe, no lo justifica, lo dice, lo afirma. Son documentos más o menos operacionales, entonces tampoco se trata de un tema de doctrina. Ya. Pero lo sugiere. Y lo más curioso que me parece a mí, ya en términos de interpretación personal, es que ya deja de hablar de venezolanos, cubanos, y agentes extranjeros y de cosas un poquito más complejas de decir, ¿no? Habla de las barras, habla de las barras de fútbol. O sea, es interesante y, bueno, el Ejército nunca nos quiso contestar estas preguntas, las preguntas asociadas a esto, ¿no? Pero ahí la pregunta es cuál es la reflexión institucional que hace el Ejército sobre quiénes fueron aquellos que estuvieron en los... a quiénes estuvieron que enfrentar durante el estallido social en los episodios más violentos, ¿no? Pareciera que el Ejército, a partir del año 2021, cree que fueron anarquistas, ¿no? Y eso me parece a mí que es lo más interesante de esta revelación. Mauricio, gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Andrés, que también te quiere saludar. Sí, hola Andrés, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Lo más increíble de todo lo que tú nos estás señalando, a mi opinión, es que estemos hablando de esto en televisión en relación a un documento que se supone que es secreto y que manejaba internamente el Ejército, ¿no? Y ahí retrocedo un poco a lo que es este hackeo, que probablemente ha sido el evento que ha atentado en contra de la seguridad nacional más relevante de los últimos años de los que se ha tenido conocimiento. Porque acá, tal como tú lo señalaste, está en la dark web disponible antecedentes con nombres, direcciones, familiares de personal del Ejército, detalles sobre instalaciones militares, destino de tropas y además de armamento en distintos lugares, planes de reacción en escenarios hipotéticos que tiene el Ejército para conflictos eventuales hipotéticos en la zona sur y en la zona norte de nuestro país. Y todo esto está, digamos, a disposición de quienes puedan meterse a la dark web que obviamente también van a ser países a quienes les pueda interesar este tipo de información y que sin duda ya la tienen. Ahora, en este... Y organizaciones criminales. En el caso de la frontera norte, lo más grave es el tema de las organizaciones criminales que trafican personas, drogas, armas, ¿no? Tú lo has dicho, porque no solamente son potencias extranjeras, sino también, yo diría que el mayor riesgo que tenemos, más que un conflicto armado con algún país vecino, tiene que ver precisamente con las organizaciones criminales que se dedican a esas actividades. Ya, en este contexto de gravedad, la primera pregunta, un poco larga, pero la hago igual. ¿Hay alguna reacción del Ejército? ¿Han dicho algo al respecto? Lo único que han informado muy escuetamente es que se va a reunir nuevamente el Comité de Ciberseguridad, que está compuesto por varios oficiales de cada una de las ramas y gente del Estado Mayor Conjunto. No sabemos el resultado de esa reunión. Supuestamente iba a ser las próximas 48 horas, nos dijeron esto el jueves, debido a haber pasado entre viernes y fin de semana, me imagino que habrá sucedido, no nos han confirmado qué es lo que hay detrás de esa reunión. Y lo otro es que el Comité de Seguridad de la Cámara también va a llamar al Ejército para preguntar justamente lo que tú estás, tus inquietudes. Eso es toda la reacción institucional que ha habido con respecto a este caso, que, bueno, salió justo en una semana muy noticiosa, ¿no? Teníamos justo lo de la Fundación Democracia Viva, teníamos lo de la Comisión de Desinformación, hay una serie de elementos no viciosos, pero nosotros entendimos que teníamos que meternos rápido a pesar de eso y porque el hackeo ha sido muy reciente y necesitábamos saber el volumen y el nivel de gravedad de los documentos filtrados. Además, no te olvides que este 30% que accedimos nosotros no podemos saber qué tipo de información responde el otro 70%. A lo mejor los hackers soltaron información que no es la más relevante, no es la más clasificada y nosotros solamente estamos recogiendo cosas que son de segunda calidad, por decirlo así. Pero ojo, que lo que ya de segunda calidad es muy grave. Eso es muy importante. Este 30% es un 30% residual, por lo que entiendo de tus palabras, y el 70% más sensible o importante habría sido vendido en la famosa Deep Web, ¿no? Sí. No sabemos si el 70% es información más importante, pero es justo preguntárselo, ¿no? Nos encanta. Lo único que lo puede decir eso es el Ejército. Por eso es que es tan relevante la pregunta, ¿no? Porque no sabemos el nivel de brecha de la seguridad. Podemos suponer que la información del 70% que se vendió a mejor postor puede ser información un poco más relevante, pero no lo sabemos. A lo mejor simplemente dividieron la información matemáticamente en una proporción y dijeron un chavo. Es posible también. Lo desconocemos, pero lo que sí es que el Ejército lo sabe. Una última, antes de despedirnos, Andrés, por lo que tú has podido reportear en torno a hackeo y a manejo de información, ¿en general pasa que quien compra la información es el mismo afectado? O sea, ¿podría ser que el Ejército haya tratado de recuperar vía algún pago este hackeo la información más sensible de la cual fue víctima o no? Espero que sí. Es un poco hacerle el juego a los delincuentes y a los criminales, pero la verdad es que espero que sí, que la información es muy sensible, es muy grave y uno quisiera creer que no está en manos de potencia extranjera ni de organizaciones criminales. Entonces, y sabemos que alguien lo compró. Entonces, yo, en mi posición de civil, y desde una perspectiva de periodista, esperaría que esa información no estuviera en manos criminales. Así que, ojalá, pero como te digo, el Ejército jamás va a dar a conocer si lo compró o no. Eso lo encuentro razonable hasta cierto punto, pero lo que sí sería importante que el Ejército se refiriera a la gravedad o si no en el Ejército del Ministerio de Defensa, porque también ha pasado muy piola, digamos, coloquialmente el Poder Civil y la ANI también, la Agencia Nacional de Información debiera también tener algún tipo de opinión con respecto de la gravedad de lo que enfrentamos. Andrés Almeida, editor general de interferencia.cl, los quiero invitar también a que, si quieren apoyar a un medio independiente como Interferencia, lo hagan a través de la propia página web de ustedes, ¿no, Andrés? Sí, sí, tenemos una página especial de suscripciones en el mismo sitio, en interferencia.cl, y bueno, nosotros tenemos un sistema de suscripción que nos permite la independencia, ¿no? porque con esto, con esta suscripción que te permite full acceso a todos los contenidos, newsletters, sorteos, tú vas aportando 3.000 pesos mensuales, lo cual, sumado a los miles de lectores que tenemos, permiten tener una redacción robusta que pueda dedicarse profesionalmente a este tipo de cosas, porque esto parece, digamos, esto es una labor cotidiana de varios, tres, cuatro periodistas, varias horas, investigando, leyendo, corroborando, informando, entonces, es un trabajo profesional y se necesita financiar y nosotros, esta es la manera que tenemos para hacer ese financiamiento. Impecable, un abrazo grande del equipo de Interferencia, gracias por el contacto, Andrés, buenas noches. Bueno, encantado, muchas gracias a ti. Nos vemos, que estés bien, chau. A esta hora de la noche, opiniones respecto a lo que hemos conversado. Mario Desbordes, usted fue ministro de Defensa. En ese periodo, en el documento. Sí, varias cosas, ojalá lo más rápido. Uno, desde la guerra de Ucrania-Rusia se han intensificado los ataques de hackers, principalmente rusos, que roban y cobran rescate. Derroban las fichas médicas de un hospital en Italia, el hospital no tenía plata para pagar y expusieron las fotos de las personas en sus exámenes, etcétera. Y también intentan y a veces logran robar información más sensible en temas de seguridad. Dos, te compres los fierros que te compres, tengas los cortafuegos que tengas. El problema está siempre, en estos casos, en la persona. Si la persona tiene su clave 1, 2, 3, 4, se terminó el cortafuego, se terminó el antivirus, se terminó el último de los fierros más sensibles del mundo. Este tema tiene que ser investigado, tiene que haber responsabilidades administrativas, sanciones. He escuchado a algunos parlamentarios pedir la salida de la ministra Maya Fernández y de verdad que es ridículo. La ministra Fernández ha hecho un muy buen trabajo, yo soy de oposición a este gobierno, pero valoro el trabajo que está haciendo Maya Fernández. Así que despejemos eso desde ya. Dos, o tres o cuatro, se ha hecho cuestión respecto a algunos documentos, se espiaba a un general peruano, dice una nota de la radio Bio Bio. No es que se haya espiado, con fuentes abiertas, la inteligencia recaba información 90% de fuentes abiertas. Con fuentes abiertas se le hizo un perfil al general peruano. ¿Perdón, que es una fuente abierta? Los diarios, la radio, el Twitter, toda la información que circula abiertamente, que tú no tienes que espiar a alguien para obtenerla. Perfecto. ¿Cierto? Entonces, cuando yo soy ministro de defensa y asume una autoridad X en el área, en un país vecino, yo le pido al ejército y le pido a los también de conjunto, tráiganme el perfil de este caballero. Quiero saber quién es. Cuando voy a hablar con un ministro de defensa del vecino, antes de hablar con él, pido el perfil profesional, técnico y humano también. Quiero saber con quién interactúo. Uno tiene que preparar muy bien la evaluación que hace del entorno y además la conversación que hace con ellos. Efectivamente, como dice Mauricio, la hipótesis de conflicto, las hipótesis vecinales de conflicto, las V, las HB, en este minuto parecen bajas, salvo con Perú donde hay una luz que va cambiando a amarillo. porque tenemos un señor que se llama Tauru Mala que es uno de los que está marcando las eventuales encuestas presidenciales y él dice abiertamente, es el etnocacerista, que su objetivo de llegar al poder es recuperar por las buenas, por las malas del norte, Arica e Iquique y si es por las malas, feliz, él fue militar, estuvo preso por un motín que hubo, no es cierto, con su hermano. O sea, el tipo es de armas tomar y marca la encuesta. Entonces, hay que tener ojo pero efectivamente las hipótesis vecinales de conflicto son más bajas, lo que significa que hay que estar preparado, que hay que disuadir, etc. Ahora, me voy al documento. Enhorabuena que hicieron ese documento, lo conversamos mucho con el ejército en su minuto. El ejército, las fuerzas armadas son convocadas por la presidenta Bachelet ante las graves alteraciones al orden público después del maremoto y terremoto. Saqueo, desórdenes, se pierde, el Estado desaparece y un sector de la población en el mundo entero le aflora, ¿no es cierto?, el instinto más animal, más perverso que es el del saqueo, del robo, de la violación, etc. Y en ese caso se les necesitó, ahora se les necesitó en el estallido y no estaban preparadas. Tenían escopetas que no son acordes a ese tipo de cosas. La munición, la discusión eterna de las tres postas, las cinco postas, las doce postas, la munición de plomo o goma total no estaban entrenados. Tú ves episodios en el centro de Santiago de subteniente, teniente de ejército que es cacheteado por un manifestante ahí en la Alameda frente al GAM con la intención de que reaccionara y el militar no sabía qué hacer porque la gran mayoría de los militares que salió en el estado de excepción al inicio, al inicio del estallido social no estaba preparado. Hay una frase del general Prats previo al golpe que dice cuidado que los militares cuando salen a estas cosas salen a hacer la guerra. Entonces tú tienes que tener capacidad para algo intermedio. Es fundamental que las fuerzas armadas se intervienen en este tipo de cosas no salgan a hacer la guerra. Ahora, sobre lo anarquista no me cabe duda y toda la información incluso la judicial apunta a ese grupo anarquista y todavía un dato aquí en Chile se reestructuró el manual de Black Block. Si la interferencia quiere saber por qué se habla de soldados, capitanes, tenientes, eso está en el manual de Black Block. También lo encuentro en la web. Es re fácil. No fueron ni los venezolanos ni el marxismo mundial ni nada. Rodrigo, ¿qué valoración haces tú de estos documentos que se conocen al menos en la perspectiva de derecho humano que está instalada en esos documentos y que al ejército le filtran? Entonces, si tú quieres aprendizaje, hay una mirada de cara a un potencial nuevo estallido social. Bueno, yo creo que lo que surge para poder analizar como idea general respecto a lo que estamos comentando es la imperiosa necesidad de incorporar elementos de capacitación de teorías alternativas en el ejército y en las fuerzas armadas que permitan comprender de forma más holística los conflictos sociales. De hecho, es muy conocido durante el estallido social el año 2020, si mal no recuerdo, un par de reportajes que eran en este mismo tenor de hackeo del ejército, si mal no recuerdo, en agosto y septiembre del 2020 y una nota que hizo Zyper que básicamente la nota era el mensaje que trataba de dar era como burlándose, entre comillas, de la forma de inteligencia policial que están pensando en K-pop, están pensando en venezolano y cubano entrando por las fronteras para desestabilizar el gobierno y que se instale el comunismo internacional y nos comamos la guagua. Estoy siendo sarcástico y resumido. Y resulta que lo que había era un levantamiento social que la filosofía política y la ciencia política basta en acreditar de que ocurren este tipo de situaciones. Desde la revolución francesa pasando la Euromaidán en Ucrania en el año 2012, pasando por la marcha de París del año 69, el mismo derrocamiento del muro de Berlín en el año 89, el derrocamiento del comunismo viene precedido por manifestaciones de ciudadanos alemanes que hicieron desmanes. Entonces, si las Fuerzas Armadas de Chile no logran comprender que hay ocasiones en que la ciudadanía efectivamente que está cansada, que está vulnerada, que puede manifestarse estas características y no necesariamente implica códigos rojos militares, van a estar siempre pensando en un enemigo interno con código, como decía Mario, a título de enemigo que hay que derrotar y matarlo y eso es lo peor que puede pasar. ¿Coincide, diputada? Coincido, primero, respecto del tema del hackeo. Yo creo que esa información está en subasta, obliga, estamos trabajando en eso, ya pasó por el primer trámite constitucional la ley de ciberseguridad que lo que pretende es generar institucionalidad y cerrar las brechas que existen en todo el aparato del Estado. Me parece importante. Segundo, ley de inteligencia. Ya vimos que Carabineros en su momento demostró que no tenía inteligencia o buena inteligencia y nada tienen que hacer las Fuerzas Armadas haciendo inteligencia respecto de asuntos internos. Por lo tanto, ahí hay que ordenar un poquito más el asunto y dentro de una óptica democrática. Tercero, también creo hay procesos, mire, si esto hubiera sido organizado y yo creo que esa fue la tesis equivocada que tuvimos en la izquierda, la izquierda creímos que el estallido social era más que una revuelta y no era, era inorgánica, eran expresiones individuales de hastío, frustración, rabia que llevaron a desmanes y eso se leyó mal, tan mal se leyó que perdimos el proceso constitucional. Por lo tanto, aquí hay cuestiones que no necesariamente siempre obedecen a una organicidad y a un proyecto estratégico de demoler instituciones y generar el caos. buen punto de vista y generar el caos. Gracias.